Canto una nueva canción Y aún más fuerte que ayer Me canto en la creación En la creación Hay un lugar donde puedo estar En su presencia Y me cambiará Puedo escuchar El dulce sonar Su pueblo adorando A Cristo exaltar Canto una nueva canción Y aún más fuerte que ayer Me canto en la creación En la creación Que alabanza daré Con los rendimientos cantaré Y canté en la creación En la creación Todo cambió Todo cambió Mis penas llevo El libre es en Cristo Su amor nos salvó Su nombre es En nombre sin igual Y solo en Cristo Hay libertad Y canté en la creación Canto una nueva canción Y aún más fuerte que ayer Canto en la creación Y la creación Alabanza daré Con los rendimientos cantaré Canto en la creación Y la creación Deja conmigo así Aleluya 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 Canto una nueva canción Y aún más fuerte que ayer Canto en la creación La creación Alabanza daré Con los rendimientos cantaré Con los rendimientos cantaré Canté en la creación La creación Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya